Muy buenas familias, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Que vengo a deciros hoy cositas. Tengo que contaros que ya por fin está el tomo en castellano, editado de La llamada del bosque de los suicidas, en edición española, lo ha editado la editorial Carras. El recopilatorio está formado por cinco números que ya salieron en Estados Unidos editados, como The Call of the Suicide Forest, con Rubén Gil, de Cirepresent, editado por el Torres. Y bueno, pues ya me han dicho que está el tomo en castellano, para que lo podáis comprar y que podáis echarle un vistazo. Seguramente os dejaré por aquí algún link, para que podáis acceder a la ficha de la sinopsis, y que os podáis enterar un poco de lo que va el cómic. Yo metí mano como dibujante, entintador y colorista de algunas de las páginas, al igual que Irene Roga. Y bueno, pues también aparte de eso, formo parte de una colección de más de 70 obras del Museo de Humor Gráfico de Francisco de Quevedo. Y bueno, me han comentado que la exposición de dicha obra va a ser una exposición itinerante, y este fin de semana pasado estuvo en Córdoba, por las jornadas de cómic de allí. Y seguramente me irán diciendo fechas. De la llamada del Bosque de los Suicidas, este fin de semana en Barcelona va a haber una firma de cómic. Seguramente estarán por ahí mis compañeros de Sire, El Torre, y os invito a que vayáis a verlos. Yo en esta ocasión me lo pierdo porque me toca quedarme avanzando páginas, avanzando en nuevas historias que estamos trabajando. Y bueno, pues aparte de eso, un poco más. Espero que estéis todos bien, y os mando un beso muy grande. ¡Feliz semana!